La Empresa Nacional de Energía Eléctrica inicia operaciones en la Ceiba en el año 1974. Anteriormente, desde 1917 al 74, quien proveía de energía eléctrica a la ciudad era la transnacional Standard Free de Honduras. Para 1974, durante la administración del entonces jefe del Estado, Osvaldo López Arellano, y del entonces gerente nacional de la ENEM, ingeniero José Dalmiro Caballero, se construye un futurista proyecto. Y era la construcción de la planta térmica La Ceiba, la cual tenía cuatro motores de la marca Fuji, que generaban más de 26 megas. Esta planta, 49 años después, todavía está parcialmente operable. Para entonces, al lado de la planta térmica La Ceiba, se construye una subestación. También, paralelamente, se construye otra subestación en el plantel que se ubica actualmente en la calle 11, prolongación del Boulevard 17 de Septiembre. La tercera subestación que se construyó se ubicaba al lado donde hoy es la Cruz Roja Hondureña.